La huella hídrica La huella hídrica de una empresa es el volumen de agua total consumida de forma directa o indirecta para producir los bienes y servicios que proporciona dicha empresa. Se trata de una combinación del agua que entra en la producción y la fabricación de un producto o servicio y el agua utilizada en toda la cadena de suministro, así como durante el uso del producto. Tipos de huella hídrica Huella hídrica verde Volumen de agua de lluvia evaporada o incorporada en el producto Huella hídrica azul Volumen de agua superficial o subterránea evaporada o incorporada en el producto Huella hídrica gris Agua contaminada La evaluación de la huella hídrica está basada en el análisis del ciclo de vida. Siendo el análisis del ciclo de vida un proceso objetivo para evaluar cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad a lo largo de su ciclo de vida identificando y cuantificando el uso de materia y energía y los vertidos al entorno para determinar su impacto en el medio ambiente y evaluar y poner en práctica estrategias de mejora ambiental Metodologías de medición Manual de evaluación de huella hídrica ISO 14.046 ¿Qué se puede hacer para reducir la huella hídrica? Medir los flujos de agua utilizados en la empresa Hacer recircular el agua en los procesos productivos siempre que esto sea posible Reemplazar las tecnologías existentes por otras más innovadoras que permitan reducir el uso del agua ¿Qué ventajas tiene calcular la huella hídrica? La huella hídrica permite a las empresas descubrir dónde y cuándo se utiliza el agua en sus negocios Reducción del consumo de agua Ahorro de costes en las organizaciones Renovar la reputación de la organización Mejorar la percepción externa, clientes e interna, empleados de la empresa Mejorar políticas de responsabilidad social corporativa